El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio sobre San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se prostraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. ¡Qué bonita o qué linda fiesta estamos celebrando hoy! Estrechamente conectada al día del Pentecostés. Por eso he dejado también la imagen del símbolo del Espíritu Santo en el altar. Porque es el Espíritu Santo que te hace entrar en el entendimiento de Dios. Que no debemos pensar que nosotros logramos a saber algo de Dios. Sino que se trata de entrar en una relación con Él. O mejor, hacer una experiencia con Él. Y esto es propio del pueblo cristiano. Ustedes deben saber que hemos desarrollado una muy magnífica doctrina en la Iglesia Católica que es muy sólida. Pero la Iglesia no surgió con esa doctrina. sino más bien con la experiencia de su Dios. Y si se difundió en todo el Imperio Romano fue porque esa experiencia hacía sentir al pueblo cristiano lo que dice el Salmo. ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué pueblo ha oído sin parecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros? Esa es la experiencia, no solo del pueblo judío, sino del pueblo cristiano. Y luego, después, pente por ustedes, más fuerte, experimentar milagros, signos, bendiciones. Por eso Pablo dice a los hermanos, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud para caer en el miedo. Como si el Padre de ustedes está viendo cuando se equivoca. No, no, el Padre Dios, en cambio, es un Padre que los quiere felices. Y de hecho, Pablo dice, ustedes son herederos de Cristo, coherederos de Él. Porque, tú sabes que un heredero puede disponer de los bienes de su Padre. Y me pregunto, y me pregunto, perdón, ¿ustedes disfrutan de los bienes del Padre Celestiano? Espero que sí, más y más, viniendo de esta comunidad, quiero que aprendan a disfrutar los bienes del Cielo, que son magníficos, insuperables. Y le quiero dar un ejemplo, otro ejemplo. ¿Dónde está, Elba? Elba, aquí. Elba, vienes a dar el pequeño testimonio de tu mamá. Ya, para que se vea que el Dios de los cristianos nos hace dichosos también en las dificultades y en los problemas, ¿verdad? Miguel, llévalo del micrófono, por favor. ¿Está allá? Dalo ella. Bien, Grecia, porque se refiere a su mamá, que está enfrentando una dificultad no muy fácil, sino difícil, ¿verdad? ¿Qué ocurrió a su mamá? Cristo va a necesitar, claramente, nosotros. El mes pasado, mi madre ya tenía sus maletas preparadas para irse de viaje. Ella se iba a ir por las siete y media de la noche, y a las dos de la tarde, yo estaba hablando con ella por teléfono, mi madre no puede hablar conmigo. Se llamó Emergencia, duró dos días de emergencia, y en emergencia determinaron que mi madre tenía cáncer, etapa cuatro, tiene un tumor en el cerebro, en el cerebro, y tiene otro en el pulmón izquierdo. También dijeron que tenía unos cambios en el pecho. ¿Qué pasa? Que ahí ella está atendiendo un neurocirujano, un neurólogo y un oncólogo. En la semana pasada, el 20, hace ocho días, este sábado, se le hizo otro examen, porque el oncólogo quería saber que no tuviera cáncer en otra parte del cuerpo. Para la honra y la gloria de Dios, el 20 tuvimos cita con el oncólogo, y el 23 con el neurocirujano, y los dos me confirmaron que los cambios que tenía en el pecho se le desaparecieron. Yo, desde que me dijeron que mi mamá tenía cáncer, yo dije, voy a llamar a la comunidad, llamé a Leticia, al padre, y a todas las que conozco, para que me hagan por mi madre. El padre Adrián oró por mi madre, el padre Ricardo también oró por mi madre, y yo siento que mi mamá se va a sanar a esta. Otra cosa muy buena que nos dijeron, que a mi mamá no le van a dar quimio ni le van a dar raro, sino simplemente unas pastillas, y que el tumor del cerebro es tan pequeño, que dice el que tiene un neurocirujano, que con una radiación se le puede quitar. ¿Y quién lo hizo? ¡He visto! Y vamos continuando a hablar. Más para señalar de nuevo que como pueblo cristiano estamos bendecidos y dichosos, también en las dificultades, porque si sufrimos con Cristo, vamos a ser también glorificados. Y como dice hoy la lectura, ni el dolor se va a desperdiciar con Jesús, sino que se transforma en un bien mayor. ¿Amén? Y hermanos y hermanos, recuerden entonces, que tras sentir la fe, como nos manda hoy Jesús en el Evangelio, no ocurre como dar una lección en la clase o en la escuela, sino más bien ocurre como un bautismo. De hecho, dicen que hagan discípulos y los bauticen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bautizar en griego significa sumergir en una experiencia. De hecho, ¿qué es la Eucaristía? Es una experiencia de contacto físico con Jesús. Y Pablo de nuevo nos enseña en las cartas a los corincios que él se asombra y dice, están demasiados enfermos en nuestra iglesia, porque cuando tocan al Jesús presente en la Eucaristía, deberían todos ser sanados. Porque él se acordaba de lo que ocurría a los apóstoles. Cuando Jesús iba por Galilea y Judea, ¿qué le ocurrían a los enfermos? Se sanaban a los endemoniados, ¿qué le ocurría? Se liberaban. Así hoy, el mismo Señor está actuando en esta liturgia. Por eso debemos aprender a dejarnos guiar por el Espíritu. Dice de nuevo la Escritura, la segunda carta, la segunda lectura dice, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Aprende no a escuchar lo que dice el mundo o los juicios de los demás. Aprende a escuchar la voz de Él. Y ¿sabes cómo es una manera para escuchar la voz del Espíritu? Que no se contradice, es aprender la Escritura. Porque allá están los seguros que el Espíritu habló. Y tú te puedes confrontar con la Escritura y aprender a entender esa voz interior que quiere guiarte hacia las aguas tranquilas, hacia los pastos verdes, como dice el Salmo 23, ¿verdad? Así déjate guiar por el Espíritu, porque la presencia, la experiencia con el Señor se hace en el Espíritu Santo. Y así transmitimos la fe. Aquí tenemos una mamá, ¿verdad? Se llama María Rosana, la mamá de Ángel, que hoy celebramos por ella. Y hoy también celebramos las mamás de la República Dominicana. ¿Queremos hacer un aplauso? ¿Por qué las mamás son capaces de dar la fe a los hijos? ¿Por qué no le dan una teoría, una fórmula matemática? Le dan algo de vital. Los hijos ven si una mamá proclama la Escritura en cambio de quejarse. Un hijo ve si el papá se dirige al Señor en la oración cuando tiene una dificultad. Y es esto que transmite la fe. No es, no es, no se transmite la fe diciendo a un hijo, tú debes hacer esto, tú debes hacer otro. Si no, dando testimonio que una persona tiene una vida de oración, lee la Escritura y también se deja guiar por el Espíritu Santo. Y, créeme, esta vida cristiana no significa que tú no puedas tener debilidades o imperfecciones. ¿Por qué han visto en el Evangelio a quién el Señor le dice de ir en todo el mundo? A once discípulos. ¿A cuántos? A once discípulos. ¿Ves que eran imperfectos? Uno ya había traicionado. Eran doce. La iglesia a la cual Jesús le manda de anunciar. Es una iglesia imperfecta. Y dice que cuando se prostran, también nosotros, venimos a prostrarnos al Señor y dudamos. Dice la Escritura, algunos titubeaban. Eran imperfectos como tú y como yo. Y yo. Y el Señor lo usó. No tener miedo a tu imperfección. Sino que sigue haciendo parte de esta comunidad. Que quiere ser a imagen de la Trinidad. Llena de acogida hacia los hermanos y los hermanos que sabemos que son imperfectos como nosotros. ¿De dónde empiezan? A anunciar. De la Galilea, que es una tierra pagana. Y tú puedes empezar tu vida cristiana de tu tierra. Que puede ser una familia que está un poco dividida o con muchos problemas. No temerle, porque has recibido no un espíritu de miedo, sino un espíritu de hijo adoptivo. Que te sugiere en el corazón la oración a papá, padre. Amén. Que te testimonia y que te da sentimientos que te dicen. Confía en un padre que ya pagó por tus pecados. Amén. Esto. Se trata de eso. No de temer a nuestros pecados. Sino de vencerlos con el bien. Y el bien es contacto con la Escritura. Hacer parte de una comunidad. Y tercero, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Es simple o no la vida cristiana? Sí. Sí. Porque hemos tenido una vida donada por tu Padre Celestial en Cristo Jesús por medio del Espíritu. Por eso te invito a levantar con pie. Y queremos...